...que yo sé que hay muchas, pero realmente entregar una escritura es tener ya la posesión definitiva de una casa. Entre escrituras que vamos a entregar alrededor de 50, si no me equivoco, 200 llevadas durante todo el año. ¿Se va a entregar la escritura número 200? Poquito menos, creo que son 196. Es un número para dos años y medio de trabajo realmente, ¿no? Y los que van a firmar para poseerse, para tener escritura más adelante, realmente nos sentimos contentos. Cada vez que entregamos una casa, entregamos una escritura, tenemos buena noticia para la gente, que me parece que es positivo. Y bueno, seguimos andando, seguimos trabajando, no paramos de trabajar. ¿Pronto se va a entregar también el SEATI? La semana que viene, si no me equivoco, el día 9, el día 9, con la presencia del Ministro de Educación de la Provincia, o el director de... bueno, Ministro de Educación, le digo yo, Sánchez Cini, que creo que va a estar presente. Vamos a entregarlo al Centro de Estimulación Temprana, que creo que va a ser un lugar acorde a las circunstancias y a lo que ellos merecen. Así que estamos contentos ahí también, y bueno, seguimos haciendo cosas, de una u otra manera, a un ritmo a lo mejor mucho más menguado, pero se sigue trabajando. Pedirle disculpas a los vecinos de Barrio Alonso. Esto que quede claro, hemos tenido lluvias muy importantes o lluvias muy importantes. Sabemos donde se están haciendo los desagües pluviales, que es la principal obra que está sucediendo en nuestro pueblo en este momento, que es una obra de alrededor de casi 90 millones de pesos, que tengan la paciencia necesaria, porque sabemos lo horrendo que están las calles. Calle Rebagliati, calle Vicente Pelliza, que no se pudo entoscar, Barrio Alonso, y algunas aledañas sabemos en las condiciones que están. Que tengan paciencia porque la vamos a arreglar como la arreglamos siempre, pero no nos da tiempo ni a entoscar ni a solucionar el problema. Venimos muy despacito porque ha llovido, se interrumpió, sigue lloviendo. Esperemos poder empezar a trabajar o por lo menos poder rastrearla. Sabemos los inconvenientes de Barrio Alonso, pero bueno, no se van a inundar más que yo creo que es importante también. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. No, gracias.